Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. En vídeos anteriores os hablé de las dos perspectivas de la división. En una de ellas, lo que tenemos que hacer son grupos iguales, pero no sabemos el número de elementos de cada grupo. Es la división como reparto. En la otra, tenemos que hacer grupos con un número de elementos definido, pero no sabemos cuántos grupos podemos hacer. Es la división como agrupamiento o división con restas sucesivas. Teniendo en cuenta estas dos perspectivas, podíamos inventar estrategias que nos servían para calcular el resultado de una división. Pero, ¿qué pasa cuando tengo que hacer una división entre un número de dos cifras? ¿Sirven estas estrategias? Hoy, vamos a ver cómo usar nuestro sentido numérico para inventar estrategias que nos ayuden a dividir entre dos cifras. Pensemos el siguiente problema. El almacén de una librería tiene 360 libros amontonados. Han comprado 12 cajas para poder ordenarlo un poco. ¿Tienen suficientes cajas? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos un almacén. En él hay 360 libros. Esos libros hay que meterlos en 12 cajas para ver si caben todos o sobran. Si sobran, no tendríamos suficientes cajas. La división nos puede ayudar a resolver el problema. Representamos 360 con discos de valor posicional. Tenemos 3 discos de 100 y 6 discos de 10. Si nos fijamos, podemos hacer 3 grupos de la siguiente forma. Un disco de 100 y 2 discos de 10. Estos discos representan el número 120. Puedo dividir fácilmente 120 entre 12. El resultado es 10. Como tengo 3 grupos como ese, finalmente me queda 10 más 10 más 10 igual a 30. Por tanto, 360 entre 12 es igual a 30. La división es exacta porque el resto es 0. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Tenemos suficientes cajas porque no nos sobran libros. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido el dividendo 360 y hemos creado grupos que se pueden dividir fácilmente entre el divisor, que es 12. Vamos a ver otra forma de resolver la división del mismo problema. Si nos fijamos, el divisor es 12. Sabemos que 12 es 6 por 2. Por tanto, dividir entre 12 es lo mismo que dividir entre 6 y luego dividir el resultado entre 2. Podemos representarlo de la siguiente manera con un modelo de barras. Así que 360 entre 12 es igual a 30. La división es exacta porque el resto es 0. Ya podemos contestar a la pregunta del problema. Tenemos suficientes cajas porque no nos sobran libros. ¿Podríamos haber dividido primero entre 2 y luego entre 6? Sí, podríamos haberlo hecho. Incluso podríamos haber dicho que 12 es igual a 3 por 4 y dividir primero entre 3 y luego entre 4. O al revés. Cualquiera de esas opciones conduce al mismo resultado. ¿Cuál elegimos? Pensemos el siguiente problema. En un colegio hay 372 estudiantes. ¿Podemos hacer clases con 28 estudiantes? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos un colegio. Hay 372 estudiantes. Queremos hacer clases de 28 estudiantes. Podríamos hacerlo si en todas las clases hay 28 estudiantes. Si en alguna hay menos, entonces no podríamos hacerlo. La división nos puede ayudar a resolver el problema. Para resolver la división vamos a utilizar los números conectados. Tengo que separar el 372 en grupos que se puedan dividir fácilmente entre 28. Para ello vamos a construir de una manera sencilla algunos elementos de la tabla del 28. 1 por 28 es igual a 28. 2 por 28 es igual a 28 más 28 igual a 56. 4 por 28 es igual a 56 más 56 igual a 112. 8 por 28 es igual a 12. 8 por 28 es igual a 12. 8 por 28 es igual a 12 más 12 igual a 224. 10 por 28 es igual a 280. Aquí ya tenemos algunos grupos en los que separar fácilmente el 372. Separamos primero el 372 en 280 y 92. Interesa buscar valores altos para hacer los grupos lo más grande posible. 280 entre 28 es igual a 10. Separamos ahora el 92 en 56 y 36. 56 entre 28 es igual a 2. Separamos el 36 en 28 y 8. 28 entre 8 es igual a 1. 8 es el resto. Ya podemos contestar a la pregunta de nuestro problema. No podemos hacer clases de 28 estudiantes porque tendríamos una clase solo con 8. En este caso, la pregunta del problema se resolvía conociendo el resto de la división. No necesitábamos calcular el cociente. Podríamos haberlo hecho sumando los grupos que hemos hecho. 12 más 2 más 1 igual a 13. De manera que 372 entre 28 es igual a 13 y resto 8. Si hubiéramos construido la tabla del 28 completa, habríamos hecho una separación más eficiente, con menos grupos. Vamos a verlo. Completamos la tabla que habíamos construido. 3 por 28 es igual a 56 más 28, que es igual a 84. 5 por 28 es igual a 112 más 28, que es igual a 140. 6 por 28 es igual a 140 más 28, que es igual a 168. 7 por 28 es igual a 168 más 28, que es igual a 196. 9 por 28 es igual a 224 más 28, que es igual a 252. Separamos primero el 372 en 280 y 92. 280 entre 28 es igual a 10. Separamos ahora el 92 en 84 y 8. 84 entre 28 es igual a 3. 8 es el resto. Como veis, hemos separado en un número menor de grupos. A cambio, hemos tenido que construir toda la tabla. Construir toda la tabla nos permite elegir los grupos más eficientes y nos acerca a lo que se hace en el algoritmo tradicional. Pero cuándo usar una u otra forma depende de la operación y de quién la está haciendo. Un bono de gasolina para llenar completamente el depósito 28 veces cuesta 1.540 euros. ¿A qué precio se paga cada repostaje? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos una gasolinera que vende un bono para llenar el depósito completamente 28 veces. El precio del bono es 1.540. Queremos saber cuánto nos cuesta realmente llenar una vez el depósito utilizando el bono. Conocemos el precio de 28 repostajes. Necesitamos calcular cuánto cuesta 1. La división nos va a ayudar a contestar a la pregunta. Tenemos que dividir 1.540 entre 28. Vamos a simplificar la división para convertirla en otra más fácil. Para ello vamos a necesitar dominar los conceptos de múltiplo y divisor. Si nos fijamos en la división, tanto el dividendo como el divisor se pueden dividir entre 2. Hacemos 1.540 entre 2 igual a 770 y 28 entre 2 igual a 14. Hemos convertido 1.540 entre 28 en 770 entre 14. Si nos fijamos en la división, tanto 770 como 14 se pueden dividir entre 7. 770 entre 7 es igual a 110. 14 entre 7 es igual a 2. Hemos convertido 1.540 entre 28 en otra división mucho más fácil, 110 entre 2. 110 entre 2 es igual a 55. Así que 1.540 entre 28 también es igual a 55. Ya podemos contestar a la pregunta de nuestro problema. Usando el bono, cada repostaje cuesta 55 euros. Para simplificar una división es muy útil descomponer en factores primos el dividendo y el divisor. 1.540 es igual a 2 por 2 por 5 por 7 y por 11. 28 es igual a 2 por 2 por 7. Si nos fijamos, el grupo 2 por 2 por 7 está presente en ambos números. Por tanto, 1.540 es igual a 28 por 55. Y por eso, 1.540 entre 28 es igual a 55. Pensemos este problema. Un profesor tiene 4.669 pegatinas para repartirlas a partes iguales entre los 23 estudiantes de su clase. ¿Cuántas pegatinas le da a cada uno? Vamos a ver quiénes son los personajes de nuestra historia. Tenemos a un profesor que tiene pegatinas, en concreto 4.669. Las quiere repartir a partes iguales entre los estudiantes de su clase. Hay 23. Para saber cuántas le da a cada uno, podemos dividir 4.669 entre 23. Antes de ponernos a hacer cuentas como locos, vamos a observar los números de la operación. 4.669 son 46 centenas y 69 unidades. Si nos fijamos, 2 por 23 es igual a 46. Así que 46 centenas entre 23 son 2 centenas. También tenemos que 3 por 23 es igual a 69. 69. Así que 69 unidades entre 23 son 3 unidades. Si lo juntamos todo, tenemos 2 centenas y 3 unidades, es decir, 203. Por tanto, 4.669 entre 23 es igual a 203. Ya podemos contestar a la pregunta de nuestro problema. A cada alumno le da 203 pegatinas. Está claro que para que esto funcione los números tienen que ser muy concretos. No vale cualquiera. Pero merece la pena invertir unos minutos en mirar la operación a ver si encontramos alguna relación entre ellos y podemos resolverla rápidamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like. Si os gusta el canal, suscribíos. Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo. Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios. Así aprendemos todos. Hasta el próximo vídeo.